El juicio oral y la aplicación de jurisprudencia vinculante Hola, ¿cómo están? Miren, el juicio oral viene a ser la etapa cumbre, la etapa central de un proceso penal. En esta etapa, las partes podrán explicitar y hacer realidad las características que tiene el juicio oral. Vale decir, será como su nombre establece de carácter oral, las partes oralmente podrán expresarse ante las autoridades jurisdiccionales, tendrá que ser de carácter público, tendrá que ser de carácter continuo en la medida del tiempo y la posibilidad del tribunal o juzgado de sentencia y tendrá que ser contradictorio, altamente contradictorio, lo que equivale a decir que la presentación de prueba no solamente es de quien acusa, sino también es posible que la defensa pueda plantear la prueba pertinente al caso. Esta importancia del juicio oral, en la que implica también la aplicación de jurisprudencia vinculante para su realización ha sido entendida por el doctor José Emilio Pinto Andia, quien es un juez de amplia trayectoria en la capital de nuestro estado, Sucre, pero además es docente universitario, docente de posgrado, es conferencista, que además tiene un currículum amplio en cuanto a su formación, pero también en cuanto a la labor investigativa y judicial que ha ido realizando a lo largo de estos años. Toda esta experiencia de trabajo lo ha plasmado en este libro que titula El juicio oral y la aplicación de la jurisprudencia vinculante. Como ustedes pueden ver, tiene un contenido amplio, está dividido en cuatro partes, enseguida vamos a ver de manera más didáctica en qué consiste en cada una de estas partes, pero asimismo nos vamos a centrar fundamentalmente en los criterios que a decir del propio doctor Pinto se constituyen en la parte fundamental de este libro, que es la jurisprudencia vinculante. Jurisprudencia que tiene que ver con la que emite el Tribunal Constitucional Plurinacional y con la jurisprudencia que también emite el Tribunal Supremo. En el final dejaremos los datos del autor y para que también puedan ustedes contactarse dejaremos sus números de teléfono. Acompáñenos, por favor. El contenido de este video, como dijimos, está realizado en función al libro del doctor José Emilio Pinto Andia, Juicio oral y la aplicación de jurisprudencia vinculante, el mismo que está dividido en cuatro capítulos, los cuales, por su importancia, los vamos a manifestar de manera resumida en esta parte. El capítulo primero del libro está destinado a explicar y determinar que la parte esencial del proceso penal es el juicio oral público continuo y contradictorio, que a su vez la norma no contempla la solución a los diferentes incidentes o situaciones que pueden ocurrir en la preparación del juicio, así también como pueden ocurrir en su desarrollo. Por ello, se invoca a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y así como también se invoca a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, aquella doctrina legal aplicable, reiterando que es la fase del desarrollo dentro del juicio oral. En el capítulo segundo está destinado exclusivamente a la descripción y explicación de la prueba documental, en especial la que es introducida al juicio oral por su lectura, cumpliendo las etapas de su obtención, de su proposición, de su admisión, de la introducción y la valoración por parte del juzgador, desarrollando además las principales características e importancia de su legalidad en la obtención. El capítulo tercero, que contiene un análisis de la prueba testifical, identificando su pertenencia, las formas de ofrecimiento, el propio interrogatorio, las preguntas sugestivas, las preguntas capciosas, las preguntas impertinentes que se realizan en el desarrollo del juicio oral, así como también la realización de las objeciones. Finalmente, el capítulo cuarto, que a decir del autor doctor José Emilio Pinto Andia, es la más principal del trabajo que nos ofrece, de este trabajo intelectual, en donde hace conocer el resumen de las sentencias constitucionales plurinacionales y el resumen de la doctrina legal aplicable del Tribunal Supremo de Justicia, que va a facilitar al lector un mejor entendimiento en función a que se va a transcribir la parte vinculante, vale decir, vamos a encontrar lo que conlleva la ratio decidendi o la doctrina legal aplicable de los dos tribunales de justicia penal en el país. Es fundamental aclarar ahora que el presente video y su contenido tiene que ver fundamentalmente con el capítulo cuarto que habla fundamentalmente o principalmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Surge a veces la interpretación y dada de que los jueces y tribunales deben cumplir exclusivamente la Constitución y las leyes, sin embargo, frente a los vacíos existentes el juez o el tribunal tiene que recurrir y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto no por simple capricho sino más bien por mandato constitucional ya que el artículo 203 de la Constitución Política del Estado así lo ha establecido de manera expresa cuando dice que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. De la misma forma, la Ley 027 que es la ley del 6 de julio del año 2010 que viene a ser la ley del Tribunal Constitucional plurinacional también hace mención a la obligatoriedad y vinculadiedad de las sentencias del Tribunal Constitucional plurinacional cuando señala de manera expresa en su artículo 8 que esa obligatoriedad y vinculatoriedad en cuanto a las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario posterior. Realizando un análisis de ambos artículos del 203 de la Constitución Política del Estado y del artículo 8 de la Ley del Tribunal Constitucional plurinacional ambas disposiciones legales coinciden en señalar que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional plurinacional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Para ello es necesario determinar e identificar qué tipo de resoluciones emite el Tribunal Constitucional plurinacional. Al efecto tendremos que mencionar que la Ley 254 es una ley del 5 de julio del año 2012 que promulga la vigencia del Código Procesal Constitucional en su parte pertinente del artículo número 10 de esta disposición o Ley 254 establece que el Tribunal Constitucional plurinacional emitirá las siguientes resoluciones las sentencias constitucionales que básicamente resuelven las acciones las demandas y los recursos así como también resuelven en revisión las acciones de defensa que se puedan plantear. Por otro lado también emite las declaraciones constitucionales las declaraciones constitucionales que son adoptadas en caso de control previo o consultas realizadas al Tribunal Constitucional plurinacional. Finalmente también el Tribunal Constitucional emite los denominados autos constitucionales. autos constitucionales que son decisiones de admisión o rechazo de desistimiento de cumplimiento y otras que se emitan en el desarrollo del proceso. En definitiva queda claramente establecido que el Tribunal Constitucional plurinacional emite sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales y autos constitucionales los que están dentro las decisiones o dentro de las decisiones y sentencias de este Tribunal Constitucional. Asimismo cabe aclarar fundamentalmente que más allá del Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo de Justicia va a dictar la doctrina legal aplicable que viene a ser parte de la reflexión que realiza en nuestro país el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido podemos mencionar que la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional plurinacional también va a combinarse con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que se expresa mediante la doctrina legal aplicable la cual también tiene el carácter obligatorio en su aplicación según el mandato del artículo 420 del procedimiento penal que indica en cuanto a los efectos la sala penal de la Corte Suprema en este caso del Tribunal Supremo pondrá en conocimiento de los tribunales y jueces inferiores las resoluciones de los recursos de casación en las que se establezca la doctrina legal aplicable la doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación en consecuencia la doctrina legal aplicable es de aplicación obligatoria para los tribunales y los jueces inferiores en este caso se debe indicar también que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia es emitida a falta de la norma legal que no es explicativa podemos decir determinados casos y que más bien viene a llenar esos pasillos y a explicar las formas de cómo se debe proceder en determinados asuntos durante el juicio oral en ese sentido básicamente podemos decir que la parte vinculante y obligatoria no es todo un autosupremo sino es necesario describir en cuanto a las partes que compone un autosupremo que deben ser redactadas cumpliendo ciertos requisitos que a su vez tienen una estructura propia y deben contener las siguientes partes que también el libro del doctor José Emilio Pinto Andia nos va a describir en ese sentido el autosupremo deberá contemplar la identificación de la sala y el número de autosupremo obviamente el lugar la fecha y el tipo de proceso asimismo también deberá establecerse los antecedentes del recurso de la misma manera también se debe establecer los requisitos las consideraciones sobre los requisitos de admisibilidad del recurso obviamente también deberán estar los fundamentos jurídicos del fallo así como también podrán y deberán estar la parte decisoria o la parte resolutiva finalmente también se tendrá que incorporar la identificación de las autoridades que intervinieron en el fallo dentro del proceso que se está tramitando vale decir que también es fundamental que la parte de los fundamentos jurídicos del fallo se encuentra ubicada en la doctrina legal aplicable y que básicamente se va a considerar dentro de los autos supremos esta parte de la doctrina legal aplicable que es la que claramente está identificada con un subtítulo y que básicamente va a facilitar la labor del juez al identificar y precisar cuál es la doctrina legal aplicable lo cual resulta sencillo ya que en esta parte las autoridades que emiten los autos supremos hacen una mención expresa sobre la forma de aplicar o realizar un determinado acto en ese sentido también cabe manifestar que en cuanto a la aplicación de la jurisprudencia y la doctrina el libro del doctor José Emilio Pinto Andia va a ser una amplia mención a distintas disposiciones fundamentalmente que han sido emitidas por el tribunal constitucional plurinacional así como también a la doctrina que ha sido dictada por el tribunal supremo de justicia les invitamos a todos ustedes a suscribirse a nuestro canal de youtube y asimismo también les invitamos a adquirir esta importante publicación que titula el juicio oral y la aplicación de la jurisprudencia vinculante jurisprudencia vinculante respecto a lo que viene a ser esta parte esencial del proceso penal como es el juicio oral en ese sentido podríamos decir que en este vídeo hemos visto la bibliografía se ha tomado de el libro de referencia del doctor José Emilio Pinto Andia juicio oral y la jurisdicción y la aplicación de la jurisprudencia vinculante dejamos en pantallas para todos ustedes las referencias del distinguido doctor José Emilio Pinto Andia quien es docente universitario un juez de amplia trayectoria en la capital del estado boliviano así como también los contactos para que ustedes puedan adquirir el libro el juicio oral y la aplicación de la jurisprudencia vinculante muchísimas gracias hasta otra oportunidad gracias